Las expectativas son buenísimas, ya hay mucha gente acá en la Jura y además el clima, digamos que nos acompañó más de lo que pensábamos inclusive. Así que toda la parte comercial está funcionando y a pleno y con mucho más que el año pasado, inclusive si vos ves, no sé si estuviste el año pasado, pero hay por lo menos casi 10 stands más. Con lo cual es bastante. ¿De cuántos productores estamos hablando más o menos que están participando? ¿Cuántos productores están participando? Y alrededor de 40 o 50 productores de los que han traído Hacienda. Y bueno, ¿cómo va a ser el...? Quiero explicarlo, no solo son los de la cabaña, que hay alrededor de 10, 12 cabañas, y el resto son consignaciones para Invernad y Gordo. ¿Cuál va a ser el itinerario, cómo va a ser el cronograma, cuáles van a ser las actividades para este fin de semana? El cronograma de hoy es... Bueno, ahora se termina la Jura, posteriormente se hace la apertura de la Expo, que es una serie, una formalidad, digamos, con gente del gobierno que aparentemente nos confirmó que viene el gobernador, y ya está el ministro del Agro presente, y ahí creo que está el intendente de Faccinal también, como parte política del tema. Y una vez hecha la apertura, se va a hacer la entrega de premios a los campeones de conjunto, o grandes campeones individuales, de todas las razas, y después se va a hacer el remate de Hacienda General, de Invernada y Gordo. Y en cuanto a la participación de la gente, también espera, bueno, va llegando mucha gente, ¿esperan que también supere el marco de lo que fue el año pasado? Yo no sé si va a superar el marco del año pasado, pero por lo menos creo que va a ser lo mismo. El año pasado realmente fue extraordinario, especialmente el día domingo, digamos, que es en realidad el plato fuerte, porque en realidad ese es el día de la familia. Hoy vienen los interesados en Hacienda, y en las juras, y en los yeguarizos, y en todo eso, en todo lo que viene, formalidades de la parte racial. En cambio mañana, que va a ser la venta de los reproductores, va a llevar la parte de familia, que es todo el entorno de la Expo, más lo que les interese en Hacienda. La última, para agradecerle, preguntarle su opinión, o que nos cuente un poco cómo considera que está el sector ganadero en la provincia en estos tiempos, digamos, un poco difíciles, políticos, económicos, si Misiones está por ahí, por encima de las expectativas, está, digamos, en un momento complicado en cuanto al sector ganadero. Mirá, una cosa es la coyuntura, es decir, qué nos está pasando desde hace dos semanas en adelante, o qué nos está pasando desde el año pasado, Atagol. Otra cosa es cómo está la situación ganadera. Si yo hablo de la coyuntura, y no escapamos a la situación general de todas las actividades agropecuarias del país, hay desconcierto. Y cuando hay desconcierto, hay, digamos, un parate, que es lo que todos vemos. Inclusive, en este momento, no hay ni siquiera precios de productos, precios de referencia. Este remate que se va a hacer hoy, el de mañana, va a poner un cierto nivel de precios de referencia local a la situación. Pero precios de referencia, prácticamente no hay un remate hace dos días en Corrientes, que anduvo bastante bien hace unos días. Pero no sé si este remate de hoy va a avalar los precios que se pagaron en ese remate. Es corriente. Esto es Misiones. Es otro tipo de hacienda, otro tipo de productor. Y el mercado es distinto. Entonces no puedo opinar hasta no ver lo que pase esta tarde. Esta tarde se va a decidir un poco para ver hasta dónde suben los precios, o sea, reacomoda un poco el tema de los costos y precios de los productos.